Ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Hola, feliz Día del Niño. Un poco atrasado, pero ayer me preguntaron que sí, que le había hecho yo a Amanda por el Día del Niño. Ayer sábado, que fue Día del Niño, porque no sé qué día voy a subir este video, pero lo que pasa es que nosotros le festejamos hoy domingo que vamos a ir a la iglesia, porque les preparamos una fiesta, les preparamos un festejo a todos los niños de la iglesia, entonces realmente el festejo va a ser hoy. Y quería dejarles como un mini vlog de qué fue lo que hicimos hoy para el segundo Día del Niño de Amanda. Y ahorita ya vamos de camino, tenemos que viajar como una hora para llegar a la iglesia, pero vamos a llegar primero por el pastel. ¿Sabías que el Día del Niño fue inventado porque no había ningún día festivo en el mes de abril? Las grandes empresas necesitaban un pretexto para que tú gastaras tu quincena libremente, entonces se hicieron el Día del Niño en el mes de abril, antes del Día de las Madres, que es el día de mayo, y después de febrero y marzo. Volvemos contigo al estudio, Joaquín. Aquí ya está todo listo para después del servicio, le vamos a festejar a los niños, entonces aquí están todas ya las bolsitas de dulces, el pastel que me tocó traerlo a mí, que pues sí se ve muy sencillo, pero la verdad es que es totalmente mi estilo, entonces siempre que me piden a mí las cosas se las traigo así bien sencilla. Y allá está la piñata. No sé si ya dejaron a los niños venir para acá, pero hay muchos niños, entonces pues yo creo que se la van a pasar muy bien. ¡Guau, mi niña! ¡Guau, mi niña! Acondició andando el tiempo que Caín trajo del froto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más coros de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¡Gracias! 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 el camino dale 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 no pierdas el vino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó la niña se nos está durmiendo pero nosotros estamos disfrutando el pastel se está durmiendo porque se despertó temprano y cuando estaban pegándole a la piñata como que se espantó ya con los niños más grandes que le estaban pegando más fuerte y ahí se dijo que lloró un ratito y ya se acostó y se está durmiendo resumen los niños dirigieron el servicio leyeron un poema leyeron una parte de la biblia y luego cantaron Amandita pasó con los niños a cantar pero en lugar de estar cantando ella estaba bailando entonces cuando se terminó el servicio pasamos al salón donde les íbamos a festejar y lo primero que hicieron fue pegarle a la piñata entonces cuando salieron los primeros dulces Samuel puso Amanda para que juntara dulces pero pues llovieron niños porque estos niños que son bien mexicanos entonces todos se aventaron a los dulces no le hicieron nada mandita pero ella se espantó porque vio muchos niños de repente llovieron niños entonces se puso a llorar luego la pusimos a que le pegara a ella la piñata para que ya se calmara un ratito le pegó a la piñata y después de la piñata se quedó dormida después dieron pastel y pues nosotros comimos el pastel dieron comida y ella dormida entonces ya al final ya que nos íbamos a venir se despertó y anduvo jugando y le dieron una bolsita de dulces que como Amanda no come dulces pues no la vamos a repartir entre nosotros y eso fue todo lo que hicimos y ahorita ya vamos de regreso a casa ¡Gracias!